Buenas, mi nombre es Dania Fernández, abogada de Miami, Florida. Unos ejemplos les quiero dar sobre la modificación de préstamo. En una modificación de préstamo, el banco va a estar de acuerdo en cambiar la tasa, el interés que tiene en el préstamo el día de hoy. A lo mejor puede bajar hasta un 2,5 o un 3%. En la modificación también pueden extender el tiempo de la cantidad de años que uno tiene que repagar el préstamo. Por ejemplo, si a ti tienes una tasa de un 7,5, el gobierno o el banco que tiene el préstamo puede bajar la tasa hasta un 4% y extender en vez de un 30 años para pagar, un 40 años. Eso es un ejemplo de una modificación. Ahora, por cada caso es diferente. Eso depende de tu situación, depende de los ingresos y los gastos que tú tienes por el mes a donde el banco va a estar de acuerdo en qué tipo de modificación te va a dar. Para más información, llama al 305-254-4492 o ve para el website www.daniafernandez.com.